El día 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado en todo el país y la municipalidad hace más de 20 años que viene realizando este evento todos los días, todos los 20 de septiembre. En esta oportunidad unificamos dos eventos, el Día del Jubilado y la elección provincial de la Reina del Adulto Mayor. Tenemos más de 20 participantes y bueno, va a salir la Reina Provincial de este año y tenemos varios números artísticos preparados, va a estar la banda municipal, va a haber sorteos con la entrada y debido a la capacidad del lugar, las entradas son limitadas porque claramente no da el espacio para más. ¿Cuántas van a ser las personas adultos mayores que van a participar por ese título de Reina? Hasta ahora tenemos 20 inscriptas y aprovecho para decirte, no sé, nos agotaron las entradas tenemos más de 500 personas invitadas que las esperamos que asistan el viernes a las 17 horas al Centro Cultural Esterfadol. ¿Cómo se va a desarrollar el evento? ¿Cuál es el balance que realizan de años anteriores? Mirá, el adulto mayor nunca nos ha fallado a esta municipalidad siempre asistieron a las cosas que organizamos realmente resultan entretenidas lo que más ellos esperan es el baile ¿no es cierto? y se va a servir una merienda en dos etapas y bueno, va a haber un cierre con una banda de cumbia y de cuarteto que es la 70-30 ¿Cuál es la importancia de poder realizar este agasajo a los adultos mayores de la ciudad teniendo en cuenta, bueno, el contexto en el cual se encuentran los jubilados a nivel nacional? Sí, en realidad por esa razón unificamos dos eventos por la cuestión económica para evitar realizar un doble erogación de gasto pero no podemos dejar de agasajarlos porque bueno, ellos forman parte de nuestra comunidad y para nosotros son muy importantes. Gracias. 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 Gracias.